Hola amigos de YouTube, empezaré hoy a enseñarles cómo monetizar nuestra cuenta de YouTube para generar dinero, dinero, escucharon eso, dinero, y hoy les enseñaré a cómo hacer eso, primero ya que estamos con nuestra cuenta registrada, le damos aquí a mi canal, luego haremos lo siguiente, le damos donde dice canal otra vez, luego donde dice canal, vemos que dice la parte de monetización, no aparece ni habilitada, dice actualmente programa de socios de YouTube, no está disponible en tu país, que hacemos, le damos a cambiar el país de donde somos nosotros, para poder monetizar nuestra cuenta, y como hacemos eso, le damos avanzado, aquí mismo abajo donde vemos el estado de funciones que está seleccionado, entonces, lo que le dimos avanzado, vemos que aparece República Dominicana, que es donde soy, entonces, aparece una serie de países, como Canadá, todo, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, México, todos esos países podemos ponerlo en nuestra cuenta, automáticamente va a generar dinero, entonces, haremos una prueba, haremos una prueba, y pondré otro país, pondré Canadá, para que podamos observar, como la cuenta, aparecerá la parte de monetización, pero si la ponemos desde fuera, generaremos un dinero, palabra clave, o canal, ponemos 1, 2, 3, porque hay cosas que queramos poner, entonces, le damos a guardar, guardamos, y nos dirigimos, donde estábamos, ahorita, y veremos, la parte de monetización, miren, como podemos observar, la parte de monetización ha cambiado, que podemos habilitarla, para generar dinero, eso era todo mi video de YouTube, el proceso sigue más adelante, pero le comentaré en otro video, de cómo configurar la cuenta ADC, para que puedan generar ese ingreso, y luego ese dinero se lo manden, a su tarjeta, tanto por Vimenca, o por cualquier otro sitio, que queramos generar ese dinero, es cuanto, hasta la próxima, suscríbanse, compartanlo, los quiero mucho, cuídense. Gracias. Gracias.